Bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En este programa vamos a mostrarte la inauguración del campo de deportes, las jornadas comunicar para transformar, las actividades sobre el campo de formación docente y el séptimo encuentro sobre la trata de personas. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias! Nuestra universidad recibió la donación de un predio de la Municipalidad de Quilmes en 2013 donde se construyó un campo de deportes y recreación. El objetivo es fomentar el deporte y la actividad física a toda la comunidad universitaria, organizaciones y escuelas públicas del distrito. Para la Universidad Nacional de Quilmes esto es un hecho muy importante. Son cuatro años que venimos a diario trabajando en todo lo que tiene que ver con la gestión y construcción de este predio y hoy por suerte podemos estar inaugurándolo. Es un predio que es administrado por la Universidad de Quilmes, gestionado por la Universidad de Quilmes y es un predio que está pensado para las actividades deportivas y recreativas tanto de los miembros de la universidad como de la comunidad. La idea es que podamos trabajar todos juntos en red para que los chicos, los jóvenes y todos los que quieran practicar el deporte puedan hacerlo de una manera gratuita, inclusiva. Creemos que esa es la dirección. Por eso estamos muy contentos con esta inauguración. Estamos trabajando con el tema del ingreso que también es muy importante, mejorar las condiciones. Este predio cuenta con un sector de fútbol 11, un sector recreativo de quincho, parrillas, una plaza infantil y sobre todo, y lo más importante y lo más grande, que es donde se va a hacer el acto inaugural hoy, un gimnasio cubierto multideportivo de mil metros cuadrados. La verdad que esto abre, por un lado, la oportunidad para seguir incrementando nuestras actividades deportivas, ofrecerle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad de la universidad un espacio para poder realizar deporte. Nosotros creemos que es una actividad muy importante, que la universidad tiene que seguir desarrollando y esto nos abre esa oportunidad. Por otro lado, es un lugar recreativo también, es donde los docentes, los estudiantes, el profesional de administración y servicios de la universidad van a poder venir y disfrutar de las instalaciones. Hay parrillas, hay quinchos, hay canchas de fútbol. Yo como presidente de la federación celebro porque la zona sur del Conurbano va a tener un lugar de competencia en común para todas las universidades, para poder proyectarnos en una liga de futsal, una liga de handball, una liga de vole, una liga de básquet. Así que, bueno, esperemos que sea el comienzo de algo que va a tener mucha historia de acá en adelante. Las jornadas realizadas por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, Comunicar para Transformar, contaron con la presencia de docentes, productores y periodistas. Buscan crear un espacio de aprendizaje y conocimiento acerca de los proyectos producidos en las diferentes áreas de la comunicación. Es una iniciativa de los estudiantes, la planificaron totalmente ellos, contactaron a los invitados, hicieron la planificación de todo el programa de actividades, se hicieron diferentes charlas con diferentes invitados y sobre diferentes dimensiones del periodismo y la comunicación social. Los chicos pensamos en crear una biblioteca multimedia para el centro. Primero iba a ser un día solo, después dijimos, bueno, hagamos toda la semana y a la noche tendremos un festival, todo para recaudar fondos para esta biblioteca multimedia. Creo que es muy interesante, digamos, poner en diálogo y en discusión cómo se trabaja, cómo se piensa la televisión, cómo se diseña la imagen de un canal de televisión, cómo se producen los programas en concreto, porque esto tiene que ver también con cuáles son los sectores que acceden a la palabra pública, cuáles son los sectores que menos están. Entender que cuando uno sale de la universidad y si tiene la perspectiva de entrar o a trabajar en algún medio o en algún otro lugar, pensarse no solamente como un intelectual, que quizás es el trabajo que hacen muchos periodistas, sino como trabajadores, cuál es la necesidad de la organización. Es muy importante que los estudiantes puedan tomar conocimiento de estos debates, que puedan ayudarnos tanto los estudiantes, los profesores, los graduados, a poder reflexionar sobre la situación adentro de los medios de comunicación. Y bueno, en este sentido que pueda haber iniciativas que crucen, que articulen la enseñanza en comunicación, la enseñanza en periodismo con la idea de transformación, me parece que son muy interesantes y creo que eso encaja también muy bien con el laburo que venimos haciendo desde la investigación, pero sobre todo desde la práctica, desde lo que es la comunicación alternativa y popular. Se realizaron en conjunto las terceras jornadas de formación docente y las primeras sobre prácticas de enseñanza. Estos espacios en los actuales contextos educativos permiten crear lugares de reflexión y debate sobre la formación de los profesores en los diferentes escenarios de todos los niveles educativos. Estas son las terceras jornadas de formación docente y las primeras jornadas de prácticas de enseñanza en la formación docente. La idea es trabajar en torno a los desafíos y las tensiones que implica la formación docente en los actuales escenarios y las jornadas están compuestas de paneles centrales, presentaciones de libros y mesas de trabajo. En función de nuestro proyecto educativo hemos incorporado algunos dispositivos pedagógicos más o menos innovadores y la idea es venir a compartirlos como experiencias materializadas de estos propósitos de inclusión que a veces en la literatura académica son difíciles de traducir de manera concreta. Para el Departamento de Ciencias Sociales es un tema estratégico, es decir, apostar a fortalecernos en lo que tiene que ver con la formación docente, con la articulación con los institutos de formación docentes y los profesorados universitarios. Compartir con los futuros docentes de los institutos de formación docentes experiencias que den cuenta de la inclusión de jóvenes en contextos que son muchas veces desfavorables. La educación se reorienta hoy en día, la práctica de enseñanza sobre todo a esto, a compartir experiencias, a compartir buenas prácticas, a relatar nuestras prácticas, a escuchar los relatos de las prácticas de otros y de otras. Pensamos estas jornadas no solo como una instancia meramente académica, sino también de encuentro y de intercambio con instituciones y con docentes y estudiantes que están pensando la formación docente. En la séptima jornada sobre la trata de personas participaron organizaciones comunitarias, organismos nacionales, provinciales e instituciones universitarias. Esta edición, que lleva el nombre de Osvaldo Tondino como homenaje, contó con lugares de debate, una obra de teatro y música y danza en vivo. Desde 2010 estos espacios permiten debatir y reflexionar acerca de la sensibilización y asistencia a las víctimas. Las jornadas son muy extensas, empezaron a las 13 y 30 horas con un taller de prevención para autoridades distritales de la Jefatura de Inspección de la Región 4, que es Quilmes Berazategui y Florencio Varela. Venimos trabajando este año muchísimo, la verdad, con esta temática, sobre todo denunciando algunas cuestiones muy importantes que tienen que ver. Por ejemplo, una de las cuestiones es la increíble reducción en 80% del número de rescates a víctimas de trata desde el año pasado hasta ahora. Acabamos de ver al grupo Big Mama Laboratorio con una intervención, una performance de música y baile alusiva a la jornada de trata y alguna variedad que ellos tienen preparada. Ahora hay una obra de teatro que se llama En el Fondo, que también es alusiva a la problemática de trata. Nosotros estamos muy contentos porque la verdad nos gusta mover la obra, sacarla del ámbito teatral, así de sala de teatro y mostrarla en muchos lugares y que llega a distintos tipos de públicos, eso nos gusta mucho. Estamos muy agradecidos de venir acá a Quilmes, nos trataron muy bien y es muy importante para nosotros también estar en el día tan importante y representando, aparte hace un montón de tiempo que estamos trabajando y reconocer nuevos lugares, conocer nuevas personas es muy gratificante como artistas. El objetivo principal es sensibilizar, no es una palabra que a muchos me guste, pero es sensibilizar, que todo el mundo sea consciente de que esto ocurre y bueno, no cerrar la vista ciega, no cerrar los ojos, trabajar o hacer un aporte desde donde se pueda, aunque sea participando de algún evento, de alguna actividad. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!